¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. La verdad es que últimamente no estoy subiendo mucho vídeo, pero me acuerdo mucho de vosotros. Estoy con la reforma de mi casa nueva y demás, que ya os seguiré enseñando. Pero hoy quería mostraros un evento que hay en Dragon Ball Xenoverse 2 y que está activo. Podéis hacerlo de forma gratuita. ¿Qué vamos a ganar en este evento? Pues bueno, si conseguís 50.000 puntos vais a poder conseguir accesorios de Kakunza y superalmas. Pero lo más importante está en este evento de aquí, que es gratuito. Podéis ir aquí a través del evento o en la puerta de Quantum City, en la entrada. Este evento es de Broly, Auténtico Terror Saiyan, Little, o sea, para la versión gratis de Dragon Ball Xenoverse 2 y para la de pago. Y vais a poder conseguir llaves de personalización, mascotas CC, diseños, muy importante que consigáis las llaves de personalización y los diseños. Nosotros vamos a probar ahora mismo, voy a crear una sala y vamos a probar a ver si alguien entra a jugar un poquito a Dragon Ball Xenoverse 2 en este evento. Como veis, es el único juego de Dragon Ball que sigue teniendo bastante gente, bastante, bastante gente. Recordad, 100.000 puntos, tendréis accesorios, superalmas, cositas de Kakunza y también vais a obtener, si vais pasando la misión, mascotas CC, diseños, de todo un poco. ¿Vale? Normalmente tarda un poquito en llenarse la sala, pero cuando se llena vamos todos a la misión, la pasamos, la completamos y me gusta mucho que Dragon Ball Xenoverse 2 a día de hoy siga teniendo gente. Es que sigue teniendo gente este juego. Ya sabéis que va a salir un DLC, que es el DLC número 15 y número 16, si no recuerdo mal, porque ya me he perdido con tanto DLC. Y tienen que ver con la película de Dragon Ball Super Hero, ¿no? Gente, o sea, es super emocionante todo lo que vamos a vivir en Dragon Ball aquí, ¿no? En el canal, no solo a nivel de misiones, sino a nivel de, pues, un poquito contenido y actualizaciones. Voy a esperar en la sala y en cuanto esté todo, vamos a volver y a hacer una partidaza tremenda. Bien, Saiyans, como os he dicho, enseguida encuentra partida y ahora mismo nos vamos a luchar contra este Broly. Vamos a ver qué tan fuerte es en este día. Como siempre, chicos, un like ayudaría muchísimo la serie, ayudaría muchísimo las aventuras de Goku, ayudaría muchísimo a nivel de contenido, ¿no? Por así decirlo, a nivel de contenido me ayudaría bastante. Vamos a ver, vamos a ver, estamos esperando a los jugadores, vamos a entrar en la sala, vamos a entrar con nuestro querido Broly, Little, y ahí vamos a ver, bueno, cómo funciona todo. Mirad este fondo de Dragon Ball D-Breakers, el larva, está guapísimo, o sea, solo con esto ya cambia bastante el juego. Hombre, que ponga arriba Dragon Ball D-Breakers, si estemos en el Xenoverse 2, es un poquito, yo no sé si en alguna actualización, queda poquito para octubre, para el 14 de octubre, no sé si en alguna actualización vamos a ver la ciudad, como ya digo, de Breakers en Xenoverse 2. Sería espectacular. Yo creo que no, ¿eh? Pero, no obstante, pues no lo sé, podríamos ver algo, ¿eh? Podríamos ver algo. Voy a recargar el ki, ¿vale? Vamos a recargar todo el ki. Vamos a ver este qué tan fuerte es, vamos a meditar. Bueno, tenemos 5 minutos para hacer el combate. Tenemos 5 minutos, ¿eh? Ojo, cuidado. Vamos con un ruido gigantesco. A ver, estas misiones, generalmente, esas misiones que son de... Bueno, son misiones Little, para todos los Dragon Ball Xenoverse, normalmente suelen ser fáciles, suelen ser misiones fáciles. No suele ser algo difícil, no suele ser algo complicado, por así decirlo, ¿vale? No suele ser algo complicado, por así decirlo, así que... Pues bueno, si... Si las podéis hacer, mejor, ¿no? Yo siempre recomiendo el ruido gigantesco. Muchas de vosotros me llamáis Spammed, pero es que así conseguís mucha puntuación y conseguís las... Las llaves de personalización y conseguís muchas cosas, que eso es importante, ¿no? A la hora de conseguir ítems y conseguir cosas en Dragon Ball Xenoverse 2. Quiero recordar también a la gente que estamos haciendo una serie de misiones secundarias que tenéis en la descripción, ¿vale? Y que vamos a jugar todas las misiones secundarias, lógicamente. Y vosotros las vais a disfrutar de la mejor forma posible. Pero como ya os digo, ahora estoy en el proceso de... Os enseñaré mi casa que he comprado y demás. Os enseñaré todo, pero estoy en tema de mudanza, en tema de llevarnos cosas y todo eso. Y queráis o no, pues eso es un poquito engorroso. Y no tengo todo el tiempo que yo quisiera para poder enseñaros todo el contenido necesario, ¿no? Si no estaría aquí, pues enseñándoos, por supuesto, de todo. Enseñándoos todas las novedades y todas las cosas de Dragon Ball. Entonces, estoy subiendo muy pocos vídeos ahora, pero yo creo que vosotros me vais a apoyar, como habéis apoyado siempre el canal, y vais a estar ahí, pues, dando vuestro like y activando vuestra super, hiper, mega campanita. Como veis, tres minutos de misión, que la verdad se hace fácil. No se hace pesada la misión. Y se hace algo... Bastante ameno, diría yo, ¿no? Bastante ameno, como estáis viendo. ¿Veis? Bastante ameno, bastante sencillo. Y esto, gente... Bueno, ha tirado... Hace tiempo que no veo que tira una... Una onda así, ¿eh? Vale. No pasa nada. A ver si le doy... Vale, se la come. Vale, perfecto. Quedan dos minutos. Aquí hay que aguantar. No creo que sea con una buena puntuación, pero bueno, si hacéis eso y conseguís 50.000 puntos, tendréis la ropa de Kakunza. Bueno, los accesorios de Kakunza y demás. Y bueno, son eventos en Xenoverse que se pueden hacer para objetos que a lo mejor no habéis conseguido y demás que están bastante bien, la verdad. Luego ya ahí sois vosotros los que tenéis que decidir si os gusta, no os gusta la misión, queréis hacerla, no queréis hacerla. Yo hago muy poquitos eventos, depende de los objetos que me den. Por ejemplo, el evento anterior que daba en la ropa de Ulong, tendría que haberlo hecho. Y no lo he hecho, compañero. No lo he hecho. Pero más adelante confío en que pueda hacerlo, ¿no? Pueda hacerlo. Vamos a recargar nuestro ki. Queda un minuto de misión de Broly. Vale, queda un minuto de misión de Broly. Que eso está súper genial. Vale. Ya está hecho esto, ¿eh? Ya está hecho, gente. Esto ya está hechísimo. O sea, está hechísimo esto. Está hechísimo. 47 segundos, 45. No tira cuchillas, ni tira nada. Es un boss que es bastante... Bastante sencillo. Cuando el Dragon Ball X-1 vs. 2 salió, teníamos la misión experta, la misión imposible, experta número 15. Y esa sí que era... Esa sí que era... De traca, ¿sabéis? Pero bueno, en esta ocasión, pues esto que estamos viendo... Pues... No está mal. Y está bastante bien, ¿eh? Está bastante bien. Como estáis viendo, perfecto. Ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. Broly se va a ir al carallo. Mirad cómo se enfada. Ya estaría. Ya estaría. Ahora vamos a ver las puntuaciones, ¿vale? De este evento. Y con esto ya podéis ganar muchísimas cosas. Bueno, he quedado primero con 8.000 de contribución. Hemos sacado una B. Me podrían haber dado diseño. No lo han hecho. A mí solo me quedan diseños. Y después de esto, pues deciros, chicos, que es un placer estar aquí. Acompañarme en esta aventura. Es increíble. Que estéis viendo los vídeos. Es brutal. Que estéis acompañándome a día de hoy con más Dragon Ball. Con más Kakarot. Con más Xenoverse. Es espectacular. Y os espero a todos con más vídeos de Dragon Ball. Porque se vienen muchos vídeos. Tenemos la serie activa de PS2 de Dragon Ball Budokai 3. Tenemos un montón de cosas que tenemos que subir. Y en el piso nuevo, pues lógicamente, vais a verme disfrutar también muchísimo. Y cuando digo muchísimo, es disfrutar de bastante contenido. Muchísimas gracias, de verdad, Saiyans, por esto. Seguiremos viendo mucho contenido de Dragon Ball aquí en el canal. Espero que le deis al botón de like. Que os suscribáis. Que activéis la campanita, lógicamente. Y nos veremos seguro, seguro. Con más cositas. Segurísimo que nos vemos. Muchísimas gracias, chicos, por estar aquí. Y hasta la próxima. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.